Tenemos un circuito acá que está, mirá, está marcado por una línea que no es imaginaria sino que es física y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a aprender a marchar, Caterine. Muy bien. Giovanna, que es la experta y la campeona boliviana, nos va a decir las cosas básicas para hacerlo. ¿Te parece? Claro que sí. ¿Qué necesitamos saber, chicos? Venga porque tenemos que aprender. Vamos a hacer versus, vamos a hacer hoy. Hombre versus mujer. Ya conozco en marcha. Hombre versus mujer. Hombre, la profe, por favor, al medio. ¿Qué hay que hacer? Aquí, mirando hacia allá. Aquí, Giovanna, al medio. Usted mira hacia allá y nos explique y nosotros vamos siguiendo. Nada más tenemos que caminar como caminamos en la calle. Normal. Primero sueltitos. Sueltos. Sueltos, sueltos, como se camina. Y luego cuando quieras avanzar más rápido, brazos 90 grados e impulsarnos. O sea que el brazo te impulsa. Sí, el brazo te impulsa. Cabeza hacia abajo, hacia arriba, el torso, ¿cómo es? Sí. Erguido, mirando al frente y cada vez que das el paso, clavar con el talón. El talón va primero. Talón, punta, talón, punta. Talón, punta. ¿Y si hago punta, está mal? No, está mal. ¿Descalificado? Descalificado. No, 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 no está descalificado, pero no es esa la técnica. Ah, ¿ves? Se retrasa. Se retrasa. Y este de por sí es ya retrasadito. A ver, en la caminata. ¿Nos podés mostrar un poquito, Yobi? Claro que sí. ¿Te puedo decir, Yobi? Claro que sí. Atención, mira, campeona olímpica en Denari on Show de marcha. ¡Vamos! Punta talón, punta talón, punta talón. No, el talón no se puede correr, no se puede correr. Mira, siga. Ahí está. La concentración. Se ve fácil, pero dudo mucho que lo sea. Pregunto, Caterina, ¿están de acuerdo en hacerlo versus mujeres versus varones? ¿Qué les parece? ¿Se creen capaces, digo yo? Sí, claro que sí. Por lo menos tenemos a la campeona de nuestro lado. Ok. No se diga más. Vamos a arrancar desde acá, vénganse. Las damas empiezan siempre las damas primero, ¿no es cierto? Por supuesto, esto que sí. Por favor, vénganse acá. ¿Quién arranca? Deciden ustedes. Venga, vamos por acá, ¿ok? ¿Quién arranca? ¿Yovana? Giovana. Así nosotros la seguimos. Claro, que lo quieran. Ok. La regla será la siguiente. Arranca Giovana, termina acá, donde está marcado este punto, y automáticamente Giovana pasa la línea, sale la siguiente. Muy bien. Entendido, comprendido. Relevo. Ustedes en su casa, en la sala de su casa donde está el televisor pueden replicar. Se llama relevo. Exacto. Vamos a poner un cronómetro. Quien lo haga en menor tiempo posible, gana, ¿ok? ¿Usamos esto como posta? ¿Cómo? Sebastián, jubilate. Tranqui, tranqui. Para qué. Decía yo que las chicas cuando terminan acá, sale la otra. No necesitamos posta. Ah, ya, ya, ya. Sebastián, mira, te voy a explicar. Jubilate. Marigol Show, fin de semana. No, no sería, Sebastián. Nico, el conductor, invitada, vamos a jugar. Ay, gracias, ya, 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 ya. Ya, dale, ya. ¿Lista, Giovana? Sí. Las chicas compiten contra los chicos, señoras y señores. Hoy hacemos carrera de marcha. Y quién va a ganar, ¿hay tiempo? El tiempo. Hay tiempo. El equipo que lo haga en menor tiempo posible. Mira, la gente está viendo el cronómetro. Ya, muy bien. ¿Tiene desconfianza ustedes que hagamos tránsito? No, pero las reglas claras, ¿no? No. Eso. Antes de. ¿Le pasó algo en las olimpiadas? No, deportes de competencia y de cronómetro, ¿no, Giovana? Claro. El cronómetro. ¿Hubo alguna vez metida de mano negra en olimpiadas? 100. Ah, no, olimpiadas no, porque hay cronómetro digital, electrónico. Esto es bien digital, Caterina. Ahí está bajo la línea. Perfecto. Un programa serio, Caterina. Sí, señor. Confío. Ay, me cancí. Sí, porque no pareciera. Ok. ¿Preparadas las chicas? ¿Tienen algún nombre de equipo? ¿Quieren ponerse o así nomás las chicas del Narigón? ¿Qué, amigo? ¿Algún nombre? Estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? ¿Algún nombre quieren ponerle al equipo? Pregunto. ¿Las guerreras de Narigón? Las guerreras de Narigón. ¡Las guerreras de Narigón! ¡Me gusta! Las guerreras. Nosotros somos los espartanos. Los espartanos de Narigón. Perfecto. ¡Tres! Sale Giovanna la campeona. Atención. Tienen ventaja ya con eso. Pero bueno, aquí vamos a hacerlo así. Tres. Dos. Uno. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Esto es rápido! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! La piña, la piña, la piña, está rebotando la piña. ¡Mirá cómo se mueve el troma! Tiene algo que rebota la piña. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ya viene Caterine! ¡Vamos, mirá qué agua! ¡Mirá! ¡No, claro, es altísima! ¡Mirá los tramos, queda rapidísimo! ¡Y el cronómetro marca... ¡Stop! ¡Vapá! ¡Veintiséis segundos! ¡Veintiséis segundos! ¡Veintiséis segundos! ¡Perdón! La piña iba como que rebotando algo, tenía la piña que rebotaba. Ella tiene... Tiene una impulsa solo, ella. La noté como que venía con turbina, la piña. Oye, pero... ¡Ay, te lo hice, Diego! Mirá, mirá la turbina. Mirá, mirá la turbina. Mirá que había algo que yo veía como que... ¡Ahí se ve la turbina! Como con propulsión, mirá. ¡Mirá las dos, turbina! ¡Ay, pero mamá! ¡Turbina! Oye, pero era con... Ya había que darle un poco de ritmo. Está bien. Cada cual tiene su estilo. Cada cual tiene su estilo. Moviendo la cadera. Muchachos, uno, dos, tres. ¡Aú! 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 Solo para intentar. Muy bien. Por estrategia, ¿viste? Tenemos que armarnos una estrategia. ¿Quién va a arrancar? Yo arranco, pues, más rápida. Yo le pinta eso rápido. Yo le pinta eso rápido. ¿Querés que vaya el pozo rápido? Vos, uno último. Vos rematás. Ok, yo rematás. Vamos. Ya. 26 segundos hay que superarlo, ¿ves? Ok. Como usted está desconfiando un poquito, Caterine, le voy a pedir a usted... Es su talento, pero... Le voy a pedir a usted de la orden. Muy bien. 3, 2, 1. Vamos, muchachos. El cronómetro es digital. Tenemos un notario de fe pública que está verificando esto. Ah, entonces ahora sí. ¡Otra cosa! Y el premio es un pasaje ida y vuelta a las próximas olimpiadas que creo yo están registradas ya. Será Pekín 2035. ¿Ok? Muy bien. Para París, mejor para París. Para París. Me gustó. Para París. Aburrido mucho. Cuando usted quiera. 3, 2, 1. Vamos, muchachos. ¡Arránquense! ¡No! ¿Por qué con esta música? No estás corriendo. No estás corriendo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, venido! ¡Miren este movimiento! ¡Vamos, que ganamos! ¡Vamos, que ganamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, espartanos! ¿20? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se están quejando acá? No, mamá. ¿Qué? Tenemos que impugnar. Tenemos que impugnar. ¿20? Perdón. Quiero ver... Mira cómo se salió de la vista. ¿Han pedido bar? ¡Uy! Se salió de la vista. La producción del programa se rajó horas haciendo la pista para que no la pise. Yo no sabía que había que pisar eso. Mira, aprendan, chicos. Mira qué estilo. Mira ese. Mira qué estilo. Ahí se muere. Se salen eso. ¡Cero! Se está descaderando nuestro amigo. Perdón, yo no sabía. ¿Cómo lo vio usted? Pésimo. Han cortado camino. Cortamos camino. Acá, por ejemplo. Aquí han cortado. Ah, las esquinas. La típica. Ah, ya. Cortamos esquina. Eso se llama descalificación. El problema de comunicación no mata. En unas olimpiadas, ¿qué pasaría? Descalifican. Es en el deporte donde más descalificaciones hay. En las olimpiadas. En marcha. No, en marcha. Acá te cuento que acá no. Acá se repite. Bueno, vamos a repetir. ¿Ya se repite? ¿Vamos a repetir? Sí, salir. Otra oportunidad. Ya salí. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Bueno, atención. Giovannita, usted verifica que usted es la experta. Ya. Vamos, Caterine. Vamos. Tres, dos, uno. ¡Fuera! ¡Fuera! Ahora sí lo tiene. Mirá, qué fluidez. Ahora sí me gusta. Por la línea, por la línea. Se viene David Dionis. Mirá. Parece un... Tribilín. Ahora sí, ¿no? ¡Fuera, listo! ¡Pueve la cadena! ¡Pueve la cadena! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cuatro segundos! ¡Cuatro segundos! ¡Sala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venicuatro! ¡No, no tanto! ¡Los ganadores! ¡Balón! ¡Los balones! ¡Ganamos, ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡No, faltan los chafanicos! ¡Uf! Oye, cansó nomás la correguita esa. ¡Cansó! ¡Un aplauso, pero digan algo! ¡Aplauden también el talento! ¡Que les duren! ¡Con segundas oportunidades cualquiera!